Bajo un cielo azul Pliega un bostezo el sol Cuya tenue luz Pincela una revol Las brisas salobres Rizan al pasar El vientre sonoro Desnudo del mar Desde un campanario Se oye una canción Que cantan los bronces Con aire tristón Y mientras la tarde Se aburre de luz Las sombras se atolpan Tejiendo un capuz Todo el embrujo Del atardecer Muestra su gracia Sin igual dolor Y en la caridad Virginal de una mujer Crepúsculo en vida Convertido en flor La nerviosa expresión De su mirada tropical Te encendía mi ser Cuando le hablé de amor Mientras su voz canola Te limpio Música Música Cuando estoy un momento contigo Se me nubla de angustia la voz Sin hablar, sin mirarte siquiera Con el alma te pido mi vida Imposible que sientas mis besos Que con una mirada te doy Y me duele quererte en silencio Y no pueda decir que te quiero Nunca, nunca salvarás Cuanto, cuanto te amé Te llevo entre las cosas Que van tan dentro que no se ven Cosas